Compartimos ahora más información nacional en esta síntesis. Devuelen casillas. Obreros con topadoras levantan las viviendas precarias construidas por 27 familias sobre las vías del Belgrano Cargas en la Villa 31 de Retiro. Vieron de la noche a la mañana y nos dijeron que tenemos un día para desocupar. No, yo me quedo, yo me quedo en el previo y yo cedí lo que tenía que ceder los dos metros. ¿Cuánto tiempo que están acá? Todo este previo está hace tres años llevado por los cuatro. Córdoba, muerte sospechosa. La Fiscalía investiga el supuesto suicidio de una joven policía que podría tener vinculaciones con el narcotráfico. Más petróleo. La producción de crudo de YPF se incrementó un 5,1% en septiembre, respecto a igual mes de 2012. La gestión pública revirtió la tendencia declinante, señala un informe del Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas.